Otra vez y otra vez Y esta es la chilena, las costumbres de mi tierra Y el saludo va para todas mis compas Que se encuentran lejos de su tierra natal Y el saludo va para todas mis compas Y el saludo va para todas mis compas Y nos vamos con el saludo Desde Jicaral, Oaxaca, Tierra Colorada San Andoño, Yutiatoso, El Coyuc Río Alumbrado, Cerro del Aire, Llano Encino Amarillo, Lázaro Cárdenas, Los Ángeles, El Coyán de las Flores Y el saludo va para toda la gente De Rancho Pastor Santiago Tilapa Coicoyán de las Flores Y hasta la Trinidad Coicoyán de las Flores Coicoyán de las Flores Coicoyán de las Flores Y va el saludo también Para toda la gente De San Miguel el Grande Guerrero Y para toda la gente De San Martín Peras Y este es mi gusto El paisano Y va el saludo también Para toda la gente Para toda la gente De San Juan Piñas Y para toda la gente De Santa Cruz Y Cocani Guerrero Guerrero Mira Pedrero Y Agar ¿Qué me Sí, ¿Qué me ¿Qué me ¿Qué me ¿Qué me En Quar? Desde la tierra mixteca y hasta la unión americana La tierra mixteca y hasta la tierra La tierra mixteca y hasta la tierra La tierra mixteca y hasta la tierra La tierra mixteca y hasta la tierra